No cuenta con que se venga el daño Vamos ahí Braum Esa ruina Hola como estáis soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Y me encanta que salgas en portada Porque en este caso vamos con un mazo De Freljord El mejor mazo sin ninguna duda Para jugar en competitivo con Braum Y no se trata del mazo que ya conocemos De Braum Anivia Así que no perdemos más tiempo Y vamos a echarle un vistazo En esta ocasión gente Tenemos este mazo al cual he llamado el norte Con 6 campeones 3 copias de Sejuani Y 3 copias de Braum Esta es una baraja que subió en su día Muy guay Para el que no lo conozca También muy buen creador de decks Y de contenido en habla inglesa Decir por supuesto Que su sello para mi es sinónimo de calidad Así que estamos ante un deck más bestia Y en comparación con todas las cositas Que he podido jugar Creo que definitivamente es uno de los mejores mazos Conformados en torno a Braum Y uno de los mazos Donde hacen brillar más A este campeón Tenemos 14 hechizos 26 unidades 6 campeones Un coste que gira en torno al mid range ¿Vale? Tenemos capacidad de hacer algo de daño En ese early Podemos quitar Unos 10 puntitos de vida Al nexo Hasta la ronda 4 Pero buscaremos siempre Nuestro letal En torno a ese mid más avanzado ¿Vale? Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Cuando ya hayamos plantado Evocadores Y Sejuani en la mesa Esta transición la va a hacer Mucha más cómoda Braum Que lo tenemos a coste 4 Por cierto gente Dejando un poquito de lado la coña De los 8 minutos Que parece ser que siempre tardo 8 minutos En explicar los mazos Voy a intentar hacerlo Un poquito más rápido esta vez Porque no lo hago a posta De verdad Elixir de Hierro Dos copias Más 0 más 2 Ya lo conocemos Nuestro primer turno El pollete Muy bueno Segundo turno También tenemos mesa Discípula Carmesí Y Zapadora Que no lo jugamos en segundo turno No pasa nada gente Nos viene también muy bien Para jugar en una ronda 4 En conjunto Y hacer ese combo Transfusión No puede faltar en ningún mazo Que llevemos Braum Y que llevemos discípula Carmesí Y además es que también Llevamos a nuestro amigo del canal El primo ¿Vale? Por lo tanto También la podemos convear Esa transfusión con él Que cuando sobrevive al daño Queremos más unidades Carmesí en la mano Muy buena carta Para no quedarnos Sin unidades Que ir bajando a la mesa Y seguir metiendo presión Dos copias de Tabernero Bonachón Nos va a dar algo de sustain Tiene algo de curación Para ese nexo Para los mazos sobre todo Que tiene una pegada muy fuerte Llevamos una mesa poderosa Una vez que tengamos a Braum En la mesa Tenemos un muro bastante decente Pero aún así Nos va a venir muy bien Fervor Noxiano Gente Musgath Desde que metieron esta carta Es una opción muy buena Para no perder las unidades Y punto ¿Vale? Con esto podemos tradear Y asegurarnos De que hacemos tres puntitos Más de daño al nexo Que encima Pues nos va a servir Para que San Juan Este más cerca de esa mejora El propio Braum Gente Que desde el bufo Lo estamos viendo En bastantes mazos Evocador Carmesí Tiene muchísimo sentido Es un 5-5 Además con Poyeter Se pone como 6-6 Además si lo ponemos Con Capitán de Asalto Es una carta Que se va a hinchar muchísimo ¿Vale? Además hace un puntito Daño a todo Por lo que Conveamos con Braum Con el conservador Carmesí Con la discípula Carmesí Y llevamos Furia del Norte Que da más 4-4 A los aliados Esta ronda Podemos utilizar esto Al igual que Ten Coraje Para salvar nuestras unidades Y sacar más value de ellas Como puede ser un conservador Tradear con algo muy gordo Y crear una carta a la mano Como puede ser la discípula Carmesí ¿Vale? Tradear con algo muy gordo Y hacer dos puntitos de daño al Nexo Como puede ser un Braum Asegurar de que chupa muchísimo más daño Para intentar mejorarlo Pero es que además Lo podemos utilizar Para dar más 4-4 Y buscar ese letal Con unidades de Abrumar Que puede ser El buen poro 3-3 Que metemos con Braum Gente Que puede ser La unidad a la que va apoyando Cato el brazo Que también concede Más 3-0 Y Abrumar Y que puede ser Sejuani ¿Vale? Tenemos varias opciones De Abrumar Y con esa furia del norte Vamos a poder hacer Bastante daño Directo al Nexo Sejuani Ya sabéis que cuando la jugamos Mete Escarchar Y Vulnerable Con esto podemos buscar El letal O también lo podemos jugar En las rondas Donde nos toque defender Para mitigar bastante daño Que nos vaya a entrar Y capitán al asalto Gente Jugamos esto con asalto Duplicamos el poder Y la vida De los aliados De tu mazo Si conseguimos meter esto En una partida Se vienen los jijis Y se vienen los jajas Encima robamos Una Sejuani Por lo tanto Nos vamos a meter en la mano Una Sejuani muy hinchada Que va a ser capaz De hacer muchísimo daño Con Abrumar Y si ya encima Tenemos alguna furia del norte O recibe daño Y la buscamos con Tecoraje O las dos cosas Es que podemos buscar El letal En tan solo una ronda Creo que lo he hecho Bastante rápido En esta ocasión gente Así que Que toca ahora Vamos a darle A unas clasificatorias Go Bueno gente Pues vamos a darle Que bonito me parecen Los fondos Que han puesto Ahora relacionados Con los tableros Que tenemos Ese fondo de Freljord Increíble Puro Freljord Bueno El avatar Ahora que me di cuenta Me he dejado El avatar troll Que me puse En el último directo De Duo Greenglade Tenemos Lux Brown Creo que es el último mazo Que ha subido El compañero Muy guay Y bueno Ya sabéis Que los creadores De contenido De habla inglesa No es como Los creadores De contenido Hispano ¿No? Por ejemplo Porque ellos Si que mueven Muchísima gente Vamos a quitar Esto Esto E incluso El ten coraje Yo creo Queremos igual Algún pollo Discipulas Brown Porque Al mover tantísima gente Son capaces De poner Mazos de moda Ellos solos Por lo menos Durante Los días siguientes A la subida De vídeo Vale Tenemos Poyete Hombre Estaría feo Subir El vídeo Del mejor mazo De Brown Y perder Esto ¿No? Realmente Debería de ser El mazo agresivo Yo Si Contra El Brown Lux Vamos a dejar Ese uno Ahí Que no me incomoda Tenemos dos primos Ambos ahorramos Mana Decide también Terminar la ronda Pero Nos puede meter Un Coste 6 El spell Vamos a meter Conservador Vamos a bajar Mesa Nosotros no vamos a pasar Vale Otro poro Es el mazo De poros Brown Lux Gente Osea que Vamos a ver Poros Y otro poro Vale Ahora si que tenemos Esa discípula Carmesí Con la zapadora Y vamos a pegar Con ambos En principio Puede tener Dos snacks Puede tener Dos snacks Ojo Cuidado Si tiene Dos snacks Nos tumba Hostia Tendrá Los dos snacks En mano Tío Realmente Voy a pegar Solo con el Conservador Me ha dado Miedo Me ha dado Miedo Me ha dado Respeto Puede ser Que tenga Dos snacks No quiero Que me tumbe La discípula Que perdemos Nuestra fuente De daño Si tiene Los dos Yo creo Que se está Pensando Si matarnos La unidad Y descubrirse Las cartas Si tiene Uno Puede Gastarlo Si no Tiene otra Cosa en mano Y si no Puede bajar A Brown Si lo tiene Está tardando Mucho Algún snack Tiene en mano Uno Dos Tres Dieciocho Alguno tiene Vale Agotemos Agotemos el tiempo Esto me suena A un video Anterior Parece ser Que es la Nueva moda Otro poro Más Tío Vale Al menos Tenemos una Discípula Que ya puede Ser objetivo Del ten Coraje Ya no va a Hacer dos Puntos De daño Hacemos dos Dejamos ese Tres Cuatro Que si Metiese un Snack Dos Ten Coraje Really Mucho poro Tío Nos puede Estar buscando El OTK Vamos a ver Podemos empezar A hacer daño Con Kato Tenemos un Ten Coraje De momento No nos Metería Un poro Muy gordo Podríamos bajar Sejuani Podemos bajar Sejuani Para defender Puede estar Interesante Para la Combinación De poros Y con Kato Podemos empezar A sacar Daño Pero creo Que lo vamos A guardar Más Para Para Finisher Vamos a ver Que juega Porque ahora Si que tiene Que tirar Algo Tiene todo Del mana Y realmente Ahora si que Me interesa Empezar A hacer Sitio Aquí Vale Lux Eh Eh Puede Tener Un combate Si Voy a Arriesgar Gente Tiene para Un snack Entonces O le sale Un tradeo Ventajoso Con los poros Tirando el snack Aunque perdería Dos igualmente No saldría Ventajoso O intenta Matarnos A brown Que creo Que va a ser Por donde Por donde va A tirar Imagino Que con Este poro Pero bueno Nosotros metemos Poro En mesa Necesitan Nuestra ayuda Dejaríamos Dejaríamos En siete Puedo Meter Tres Y tres Uf Podemos dejar En uno Podemos dejar En uno Y luego esperar A robar Una zapadora Pero Vamos a dejarlo así Por si nos tirase Un combate Ahora Tenemos para Dar cobertura A brown También le podemos Dar el más Tres Más Tres Ahora Pero Voy a buscar Lo mejor Para el letal Vale Discípula Ok Ok Renunciamos A esa Sejuani Pero la tenemos Para pegar En la próxima Sería Bastante Interesante Vamos a dejar Acato abajo Quiero a brown Para colocar Luego Probablemente He dicho Que íbamos A guardarnos Para buscar El letal Vamos a tratar De colar Aquí uno Ahí tiene Que gastar Spell Vale 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 Me parece bien No hemos sacrificado A brown Seguimos teniendo Buena pegada Va a ir a por Cato el brazo Lógicamente Para quitarnos Esa arrollar Por allí Así que Tenemos que Buscar Sejuani Tendríamos Tendríamos Ocho Por lo tanto No me sirve Ten coraje Ese juanis Y bajo Discípula Tenemos que pasar Vamos tío Esto se lo vas A meter A Cato Está clarísimo Que hay tanto Que pensar Vale Pasamos Tenemos Esa sejuani Que pega De seis Y podemos ir A traear Con Lux Directamente O buscar De meterle Abrumar A través De un poro Pero como Tiene Tanto escarchas Como potenciadores Vamos a tratar De hacer El daño Con Lux Porque puede Mitigar Bastante daño Tanto Escarchando Como potenciando Así que Por lo menos Intentamos Tumbar El champ Vale Tiene todo el maná Nueve de maná Buena mano Tiene respuestas Mil Ahí se quedaría En dos Pero no lo va a hacer Ahí estamos Gente Se veía Esto se veía Vale Vamos a ver Brown Se nos queda En dos Por lo tanto Si le va a tirar La chispa Podemos meterle El ten coraje Ok Por lo que Podemos salvar Conservador Tenemos maná Para ambos Metemos unidas En mano Que se viene Esa chispa Bueno Bueno salvamos Ambos Salvo que tire Otra cosa Está guapísimo Esto del guardián Menos mal Que lo tenemos Para estos tiempos Muertos Porque si no Vale Esto lo da Uno de daño Para buscar Pues los dos Directos al nexo Con la discípula A tirar aquí La chispa Por supuesto Porque nos tumbaría Brown Y nos haría Dos al nexo Y en reacción Puede tirar Un combate Para Con uno De los cuatro Uno Para sacarle Más partido Vamos a ver Si juega Al intercambio Yo creo Que si lo tiene En mano Por supuesto Con uno De los cuatro Uno Que tiene Buffado Ahora mismo Sería Super worth Si no Es que se mejora Brown Se ha rendido LOL No tenía combate Entonces teníamos Brown mejorado GG gente Ha defendido Ha defendido Territorio Brown Ha puesto el pecho GG Brown Rápidamente Vamos con otra partida Gente Con nuestro fondo Precioso de Threadjord Y ese dúo Greenlight Que la verdad No pinta mucho Se me ha olvidado Nuevamente de cambiar Y a ver Que tenemos Enfrente Con lo que Yo creo Realmente Sinceramente Digo El mejor mazo De Brown El vídeo Está quedando Redondísimo O sea Otro mazo Con Brown Mazo con Brown A Nibia Tenemos que intentar Ganarle Ronda 7 Tenemos que tener Una salida Muy buena Necesitamos Discipula Carmesí Zapadora Pollos Brown Vale Casi me estaba Emocionando Cuando he visto Las dos primeras cartas Digo No me lo puedo creer Bueno Bueno La zapadora No sirve Sin tener Discipula Carmesí Pero se puede venir Antes de la ronda 4 Y queremos ese Brown Para empezar a hacer Wow Vamos a meter ya Discipula Discipula 3-4 No tenemos nada De maná Puede meter Un festín Puede meter Mesa Vale Realmente no No creo Que Bloque ¿No? ¿En serio? Vale Hacemos los dos Primeros puntos De daño Eso es bueno Para ese Juani Tenemos zapadora Y elixir Vamos a meter Zapadora Ya No creo que pegue Ahora mismo Está en una situación Que necesita Defender muy fuerte Vale Guardamos ese puntito De maná Importante Pegamos directamente Con esto Va a bloquear aquí Y puede ser Y puede ser que intente Meter Una avalancha O alguna garra O algo Para terminar Realmente Con la discípula Ya Que No Hostia Esta discípula Carmesí Está siendo Worth Ya se ha sacado Daño Tío Avalancha Vale A ver Nero Me parece Una jugada Más sabia Metemos Alcón Ok De momento El primo Se queda en la mano Vale Tenemos evocador Nos interesa Jugarlo Cuando el primo Es con el juego Ya Vamos a Tratar De sacarle Todavía Más Value A la discípula Carmesí Que se está haciendo Todo el daño De la partida Cuanto daño Lleva Ya 32 Tiene 8 De maná No puede tirar Ruina Si que puede tirar Una avalancha Y ahí Ya tendría Que pensar Si me interesa Salvar la discípula Por 2 De daño Más Le dejaríamos En 9 Entonces Pegaríamos 6 Y 2 Vale El tema Es que puede Tener Doble Avalancha Vamos a sacar Aún más Daño Con esa Disípula El más 4 Más 4 Hubiese Estado Genial 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 Para pegar Si tiene otra Avalancha Ya Se come Más daño Pero nos deja La mesa vacía Solo con la discípula No Vale Ahí se ha venido El primo Del primo A la mano Otra Vale Un festín Suficiente Para bloquearnos Tiene 8 de maná Puede meter a Nibia Podríamos Buscar Letal Nosotros Con 6 No No Nos bloquearía El vocador Nos interesa Que bloque La discípula Poder ser Pero no No creo Que lo haga Y nos interesa Meter el Conservador Antes de jugar El otro Vocador Bueno Por fin Nos mata La discípula ¿Cuántas cartas Han tenido que gastar? Vale Metemos el primo Y no No hemos conseguido Ganar antes De la ronda 7 Estamos en ronda 7 Nos ha faltado Ese puseo Con campeones Puede ser que pase Es que tampoco Tampoco tengo un juego Bueno ahora Vale Ahora si tenemos Un juego mejor Una ruina Perfecto Si metemos un fervor También se nos muere El poro Lo dejamos En 5 Y luego Podemos pegar Con esto ¿Vale? Si no tiene unidad De coste 2 Es nuestra Centinelas Centinelas Ha jugado Dos Cestines Ha jugado Dos Me la voy a jugar Gente Vale Se roba 3 No cuenta Con que se venga El daño Vamos ahí Brown Esa ruina Que podría parecer Bien jugada En todos los aspectos Y tenemos 6 de daño Contra 5 De vida El mejor Mazo de Brown GG Madre mía Madre mía Es que Brown en este mazo Hasta muriéndose La marca Que buena Bueno gente Hasta aquí el video De hoy Me han gustado Muchísimo Las partidas De verdad O sea Brown Este mazo De Brown Repartiendo Contra el resto De mazos De Brown O sea Ha quedado un video Super épico Espero que a vosotros También os haya gustado Y sobre todo Que os haya sido Utilidad Este video Con este pedazo De deck Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Cualquier otra cosa Como sugerencias Peticiones Y demás Como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mis directos En Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Además Estáis más que invitados A seguirme En mi twitter Arroba Yugo games Con tres y Y dicho todo esto Gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Y ya estáis Y ya estáis